antes de comenzar es momento del sponsor el vídeo de hoy está patrocinado por cyber ghost vpn que como ya saben además de ser un sponsor regular del canal es también un servicio de vpn buenísimo que te puede ayudar a mantener tu información segura mientras navegas por internet ya que se encarga de encriptar tus datos y tu información de esa forma te permite mantenerte anónimo y evita que terceros desde hackers hasta tu mismo proveedor de internet accedan a tus datos esto es particularmente útil si por ejemplo frecuentas redes wifi públicas como la de la universidad o las cafeterías o los aeropuertos o los hoteles o los centros comerciales es muy fácil que a través de estas otros puedan tener acceso a tus datos pero si utilizas cyber ghost añades como una capa extra de seguridad sin embargo lo que a mí más me gusta de este vpn y para lo que más lo utilizo es que te permite cambiar la geolocalización de tus dispositivos para que así puedas acceder a contenido bloqueado en tu país cuenta con 8 mil servidores en 91 países distintos y funcionan más de 40 plataformas de streaming entre estas netflix prime video hulu y disney plus tiene una interfaz muy fácil de usar y con tan solo dar un par de clics ya pude acceder al catálogo estadounidense de netflix que tiene un 50% más de contenido que el de mi país está disponible tanto para windows mac ios android amazon firestick linux smart tv y consolas de videojuegos y con una sola suscripción puedes conectar hasta 7 dispositivos distintos a la vez por lo que puedes compartirlo con familia y amigos y en caso de que no te sientas satisfecho con el servicio tienes una devolución garantizada en los primeros 45 días con atención al cliente disponible las 24 horas por lo que es libre de riesgos y con una puntuación de 5 estrellas en trust pilot y más de 38 millones de usuarios en todo el mundo es la mejor manera de mantener seguros tus datos mientras accedes a contenido de todas partes del mundo y si utilizan el link que voy a dejar en la descripción específicamente ese link van a poder obtenerlo con 83 por ciento de descuento por tan solo 2,23 dólares mensuales además de cuatro meses completamente gratis muchísimas gracias saber cost por patrocinar este vídeo y por apoyar tanto a mi canal y ahora sí comencemos hola gente linda de internet me hizo un tatuaje nuevo está muy lindo es un gloopy de breath of the wild es muy gracioso porque la última vez que pasó esto también me hizo un tatuaje en fin perdón por haberme desaparecido por un rato es que otra vez me dio la big sad otra vez tuve un episodio depresivo dana pero esta es como la sexta vez que dices que te desapareciste por un episodio depresivo pues sí que quieren que les diga algunos tenemos problemas de salud mental crónicos y no podemos evitar que eso pase cada cierto tiempo súmale a eso vivir en un país con un sistema de salud deficiente es que es incluso peor antes de comenzar con el vídeo tengo una buena noticia para todos los de españa ya lo anuncié mi pestaña de comunidad pero por si no lo vieron voy a ir a la japan weekend de valencia el 7 y el 8 de mayo voy a tener un stand voy a estar vendiendo prints ilustraciones stickers que estaba haciendo desde que tengo el ipad en un stand así que pueden pasar por ahí y si van me pueden comprar arte y nos podemos conocer y nos podemos tomar una fotito por favor lleven cambio porque tengo entendido que el cambio siempre es lo más jodido el stand va a estar ubicado en la zona no comercial y voy a estar ahí desde las 10 am hasta las 8 pm todo el evento básicamente ambos días y va a ser en el feria valencia así que nada nos vemos ahí nos conocemos nos tomamos fotos y hablamos un ratito y me compran arte en fin ya que quitamos la noticia del camino hoy vamos a hablar de una de las películas que más disfruté en muchísimo tiempo y que por alguna razón que todavía no termino de entender es bastante controvertida dirigida por esta mujer de acá y coescrita por esta otra mujer de acá turn in red es una película que logra la hazaña de humanizar al extremo a las chicas adolescentes la película va sobre may lee un adolescente de 13 años china canadiense que un día de la nada por herencia ancestral de su familia se convierte en un panda rojo gigante suavecito peludito y adorable el cual se activa al momento de sentir emociones demasiado fuertes y el cual tiene que aprender a controlar para llevar una vida normal para que su mamá no se decepcione de ella y para poder ir al concierto de fort town la boy band ficticia más icónica que hemos visto la película trata diversos temas desde los cambios físicos de la adolescencia femenina pasando por el valor importancia de la amistad hasta la relación madre hija el rebelarse ante la presión familiar y el romper el trauma generacional el cual suele ser bastante común en familias inmigrantes y que me parece bastante bien abordado aquí honestamente es una película que me gustó mucho y como este vídeo a partir de aquí va a tener un montón de spoilers y todavía no la han visto yo les recomendaría que pausen el vídeo vayan la vean y luego regresen porque sería una pena arruinarla realmente creo que es una de esas películas que tienes que ver sin saber más en profundidad de qué trata parte 1 visuales lo primero que quisiera destacar de la película es el estilo de arte que tiene es una animación 3d muy al estilo de pixar influenciada fuertemente por el anime especialmente a todo lo que respecta escenarios y los que consisten mayoritariamente en paisajes espectaculares con una composición súper bonita conformados principalmente por colores pastel durante el día y colores neón durante la noche me recuerdan muchísimo a los paisajes que podrías ver en una película de estudio ghibli y tiene sentido considerando que el viaje de chihiro es la película favorita de la directora solo que en este caso los elementos integrados no son de cultura japonesa sino china pero se ven igual de bien la mayoría de los fondos tienen colores en una tonalidad un poco más fría de esa forma crean contraste con los tonos más cálidos que usaron para los personajes también me gusta mucho como usan los colores complementarios en varias de las escenas y contextos por ejemplo el traje de la madre es un verde súper intenso que contrasta muy bonito con los colores rojizos del templo o esta escena donde están en casa viendo televisión usan luz amarilla y morada colores complementarios para crear una separación clara entre lo que ocurre en un rincón y otro de la habitación son detalles sutiles pero creo que vale la pena mencionar para darnos una idea del nivel de planeación y trabajo que lleva a hacer producciones como ésta y no solamente creo que los fondos destaquen fuertemente sino también el diseño de los personajes sé que mucha gente a la que no le gustó tanto que se le hizo rara como la sonrisa y ciertos aspectos de ésta pero aquí tengo que diferir si hay algo que siempre me ha gustado de pixar es que no les da miedo caricaturizar no le tienen miedo a jugar con las proporciones de la cara no le tienen miedo a estilizar ni a estilizar ni a probar cosas nuevas en general de hecho esa es una de las muchas razones por las cuales suelo preferir pixar antes que disney animation studios que llevan reciclando la misma cara de rapunzel en todas las películas que hacen es que en serio siempre es la misma cara lo que hacen es licuarla un poquito y ya pero es la misma cara todas lucen igual entiendo que es una cara muy bonita se ven muy bonitas todas pero pero si me gusta más me gusta más la variedad y no es solamente el diseño sino también los manerismos la manera que se mueven los personajes las expresiones exageradas se nota de nuevo que tienen mucha influencia del anime pero por alguna razón funciona se ve muy bien incluso tridimensional y creo que le aporta mucho estilo y mucha personalidad a la película creo que en general vuelve la película mucho más dinámica porque también se usa mucho como recurso humorístico hay muchos momentos humorísticos de la película que simplemente dan risa por las expresiones y los movimientos de los personajes en general es un deleite visual y solamente por eso creo que vale la pena verla pero estamos ante uno de esos casos donde no solamente hay cualidades visuales sino también a nivel de historia y de young y creo que es un buen ejemplo de cómo escribir bien una resolución a un conflicto relacionado a trauma generacional sin necesidad de gastar mucho tiempo en pantalla parte 2 historia y cómo resolver el trauma generacional sin morir en el intento hay muchas características positivas dentro de esta historia que ya muchas personas han dicho creo que no hace falta que yo las repita la película está plagada en el buen sentido de buena representación a distintos tipos de personas y transgrede en cuanto a que es la primera vez que una película animada de disney muestra productos para la menstruación y habla abiertamente de la pubertad femenina y esto es súper importante porque hasta el son de hoy todavía sigue existiendo muchísimo estigma y muchísima vergüenza en cuanto a la menstruación a pesar de que la mitad de la población mundial pasamos por ese proceso creo que esto va a marcar un punto de inflexión súper importante en todo lo que respecta a coming to age femenino especialmente en lo que es la animación especialmente en lo que es productos dirigidos a un público un poco más joven ya que probablemente veamos escenas así más seguido en un futuro y eso está buenísimo por otro lado la forma en la que abordaron la resolución del trauma generacional de la familia de Mei Li me parece excelente y creo que es lo que me gustaría ponerle más atención ya que tocamos una vez este tema cuando hablé de encanto y mientras que me encanto creo que no lo hicieron también creo que aquí lo hicieron excelente y me gustaría explicar por qué Mei Li experimenta una situación que es bastante común dentro de las familias de inmigrantes en países como eeuu o canadá en donde los hijos lidian con una presión muy grande respecto al éxito académico y esto es incluso más frecuente en inmigrantes de segunda y tercera generación asiáticos que experimentan unas tasas tan altas de burnout que hasta hay artículos académicos sobre este tema el miedo que muchos llegan a experimentar de decepcionar a sus padres es muy extremo y muchas veces esta dinámica termina pasándose entre generaciones Mei en la película confronta el hecho de que para ser ella misma tendrá que hacer paz con la idea de que tal vez termine decepcionando un poco a su madre y a la par su madre debe entender que no puede tratar a Mei como si fuera una extensión de ella misma que debe aceptar los cambios que se vienen y que al actuar de la forma en la que ha estado actuando solo termina perpetuando el mismo daño que le hicieron a ella cuando era joven una vez asumido esto rompen por fin el trauma generacional lograron hacer una resolución en la que no se justifica ni se le quita el peso a los errores de la mamá pero creo que se logra empatizar con ella lo suficiente como para entender que muchos de estos al final del día fueron consecuencia de su entorno y de las circunstancias que le tocó vivir al mismo tiempo creo que la relación de ellas es más relatable y un poco más normal en ningún momento la mamá la trata de forma despectiva el problema de ella es más que le pone demasiada presión encima y no la entiende del todo pero no existe como este trato despectivo que pareciera que proviene de la maldad me encantó la escena en la que Mei Li se encuentra con ella en el plano espiritual y la ve llorando cuando tenía su edad creo que fue una muy buena decisión creativa para desantagonizarla porque hace que la entendamos su panda es muy destructivo da mucho contexto a todo lo que acaba de pasar y comprendemos por qué era tan sobreprotectiva en ese aspecto tenía miedo de que el panda de Mei Li fuera similar al de ella resulta que no lo es pero bueno padres que se proyectan en sus hijos un error pero muchos lo hacen y a pesar de que la escena de la pelea es súper catastrófica si la interpretas de forma no literal es una buena representación de cómo son algunas peleas madre hija en la adolescencia creo que todos hemos tenido peleas muy fuertes con los sentimientos a flor de piel con nuestras madres pero en las que eventualmente llegamos a una resolución todos hemos pasado por situaciones así solamente que no hemos destruido un estadio en el proceso me gustó muchísimo que le pidiera perdón a y creo que hicieron una buena elección de palabras Y para poner la cerecita sobre el pastel no solamente se quedó en palabras, sino que se demostró con acciones, porque en la escena final de la película vemos una relación mucho más fortalecida y vemos cómo intenta con éxito ser una persona mucho más comprensiva. Por lo que no solo se quedó en unas disculpas. Realmente está haciendo un esfuerzo por hacer las cosas mejor. Quiero resaltar también la integración de la escena de May encontrándose con su ancestra. El contraste de cómo se sentía al principio respecto al panda versus cómo se siente ahora demuestra que ha cambiado. Es una manera lindísima de simbolizar el cambio. Además de que queda en perfecta armonía con todo lo que acaba de pasar, es que en serio es la escena menos anticlimática que he visto en mi vida. Está puesta en el lugar correcto. No tienen idea cómo me hubiera gustado que algo así se hiciera con Encanto. Por favor, si le hacen una secuela Encanto, contraten a las escritoras de esta vaina porque necesito... Sigo picada. Perdón, yo quería una resolución así en Encanto. Conojo. Parte 3 La contracrítica a la crítica. Últimamente Pixar ha estado transicionando de hacer películas sobre el limbo entre la vida y la muerte, un tema muy family friendly, a hacer historias coming of age donde los protagonistas se transforman en criaturas no humanas extrañas. O viceversa. Pero, más allá de lo obvio, creo que Luca y Turning Red tienen muchísimo en común. Y observar los patrones tanto similares como dispares en su crítica, creo yo puede decirnos un poco sobre los sesgos que tenemos como sociedad en general. Ambas películas tratan sobre adolescentes de más o menos la misma edad, que toda la vida han sido niños tranquilos, que no causan muchos problemas, que ayudan en el negocio familiar, pero que, debido a la sobreprotección de sus padres, quieren rebelarse y encontrarse a sí mismos. Luca lo hace yéndose de casa completamente y May lo hace mintiendo sobre un club escolar para pasar las tardes en la escuela con sus amigas. Ambos hacen cosas que sus padres desaprobarían. Luca se mete en una carrera con otros humanos para ganar una motocicleta y May capitaliza la adorabilidad de su fursona vendiendo fotos y merchandising a sus compañeritos. Todo para alcanzar un par de metas que son bastante infantiles, que no son esenciales para subsistir. Luca quiere recorrer el mundo con su amigo y May quiere comprar entradas para el concierto de su boyband favorita. Ambos se ponen en situaciones de riesgo en el proceso, May Lee se arriesga que, no sé, el mundo la descubra y que llegue la prensa o qué sé yo. Y Luca se arriesga a que si le cae agua encima lo maten. De hecho, argumentaría que todo lo que hace Luca es mucho más peligroso. Sin embargo, a pesar de ser tan similares en este aspecto, Turning Red recibió muchísimo más hate y muchísima más controversia por ser, en palabras de muchos padres, una mala influencia para las niñas. Mala influencia es after, no esta vaina. Y no me malentiendan, Luca también fue medianamente controversial y también recibió críticas de este estilo. Pero no existe punto de comparación a nivel de cantidad. Hay muchas, pero que muchísimas más hacia Turning Red. Y no pude evitar preguntarme ¿por qué? ¿Por qué Turning Red escandaliza más en este aspecto? Pues bueno, tengo una teoría. Y es que creo que se debe en parte a que existe un sesgo de género a nivel de sociedad referente al comportamiento que esperamos de los adolescentes. Y es que las expectativas que solemos tener para niños de 13 años no suelen ser las mismas que tenemos para niñas de la misma edad. Todos hemos escuchado alguna vez que las mujeres maduran más rápido que los hombres. Aunque sí existe algo de evidencia de que generalmente las niñas desarrollan ciertas funciones cognitivas más rápido, esta frase suele utilizarse frecuentemente para poner una mayor labor emocional en las niñas, creando muchas veces expectativas de madurez más altas de las que serían apropiadas acorde a su edad. Generalmente se nos exige de una edad muy temprana ser más ordenadas, mejor comportadas, más comprensivas. Mientras que a los chicos se les suele dar un poco más de espacio para ser rebeldes, para equivocarse, para actuar de manera más inmadura en general. Se considera mucho más esperable que un niño sea más desordenado, más caótico, más impulsivo y más de su edad en general. Claro que existen excepciones a esta regla e intersecciones que hay que tomar en cuenta según el contexto. Por ejemplo, en Estados Unidos, las niñas negras suelen estar más sujetas al sesgo de la adultificación y exigencias más altas de madurez que las niñas blancas. De la misma forma, los niños y niñas que crecen en pobreza suelen sufrir mayor adultificación que los niños que crecen en entornos económicamente estables, ya que se ven obligados a asumir responsabilidades muy grandes desde muy pequeños para poder subsistir. Pero en líneas generales, si juntas a niñas y niños de un mismo grupo, lo más probable y lo más frecuente es que exista una expectativa de madurez mayor hacia las niñas. Y antes de que alguien comente que este estudio justifica el porqué de ese trato distinto, recuerden que la ciencia describe y no prescribe. La ciencia nos puede dar muchos datos, pero no nos puede decir qué está bien o qué está mal. Tenemos motivos para creer que dar un trato distinto basado en esta pequeña diferencia que ni siquiera se cumple en todas las personas puede llevar a tratos injustos y a más desigualdad. Es un sesgo muchas veces inconscientes que tenemos a nivel de sociedad y que creo que se ve reflejado también en cómo representamos y cómo percibimos personajes en los medios. Creo que estamos más acostumbrados a ver personajes masculinos como Luca o Alberto que personajes femeninos como May y sus amigas. Y en consecuencia, podemos llegar a percibir sus comportamientos de forma muy distinta a pesar de no estar tan alejados. Puede explicar por qué tal vez una simple vista se ve más grave que el otro. Creo que esta puede ser una de las muchas explicaciones de por qué existe tanta disparidad en la crítica. Pero esto no importa realmente porque en ambos casos creo que es una crítica muy exagerada. Wow, es muy irónico que yo lo diga considerando que toda mi vida consiste en hacer críticas exageradas aquí. Bueno mira mami, escupiste y te cayó en el hocico bebé. No, pero en serio. Podrías hacer exactamente el mismo argumento con todas las series que han sacado Nickelodeon, Disney y Cartoon Network a lo largo de la historia. O al menos casi todas. Y serían infinitamente peores en ese aspecto porque a estas sí que difícilmente les puede sacar moralejas. Creo que más que películas infantiles, estas son películas familiares. De esas que buscan invitar a la reflexión tanto a los hijos como a los padres. En el caso de Luca, nos muestran de una forma más digerible las consecuencias de la discriminación. Ese es su mensaje principal. Y en el caso de Turning Red, tenemos una historia madre hija complicada pero que está llena de matices y que nos enseña lo que es la empatía mutua. La película es como una invitación para que las hijas empaticen con sus madres y las madres empaticen con sus hijas. Y tengo el presentimiento de que la razón por la que tal vez algunos padres se molestaron, no es que les pareciera una película escandalosa sino porque no quieren hacer esto, no quieren confrontar esa idea. Muchas personas ven el rol de ser padre como el de ser un dictador súper autoritario al que tienes que seguirle todas sus órdenes. Al que nunca puedes cuestionar, al que jamás debes desobedecer. Y aunque sí estoy de acuerdo en que es importante tener cierto nivel de autoridad y poner límites porque no puedes dejar a un adolescente hacer todo lo que se le venga en gana, estos también merecen explicaciones, también merecen empatía, también merecen privacidad y también merecen poder sentirse cómodos con ellos mismos, incluso con sus características negativas o sus partes más messy. también hubo bastante controversia respecto a si la película sexualiza adolescentes, hubo gente que dijo que era como cuties, hubo gente que comparó lo de vender fotos con el panda y merchandising con prostitución infantil y eso me parece un reach, un stretch demasiado grande. Buenas, sigo editando, me veo muy mal, perdón, se me corrió ya todo el maquillaje. Toda esa gente que comparó lo de vender merchandising y fotos del panda con prostitución infantil, de paras que yo no entiendo qué verga tienen en la cabeza, es que es una vaina tan inocente, es una vaina tan inocente, es una vaina que, o sea, la vi y no puedo imaginarla como algo que no sea inocente, o sea, qué tan mal tienes que estar, qué tan, qué tan podrías te tiene que tener la mente el internet para analogar esto con la prostitución infantil, de verdad, lo siento, pero ese es el peor text que he visto en mi vida de esta película. Nada, estaba pensando en eso. Hay gente que dice aquí que es prostitución infantil porque los carajitos se emocionan y la abrazan, pero, no sé, me parece un reach tan grande, es como, ¿saben esos carajitos? Algunas han ido a una convención donde hay carajitos otakus con carteles abrazos gratis. Bueno, lo siento más cercano a los carajitos otakus de las convenciones con carteles abrazos gratis que a prostitución. No me jodan, es demasiado inocente. Qué exageración. Te entiendo que digas eso con The Kissing Booth porque están vendiendo besos, o que eso es otra vaina, pero aquí, esto, esto es como tomarse una foto con Santa Claus, ¿no? Y aunque es verdad que existen algunas alusiones a el despertar del primer interés romántico sexual, como por ejemplo, la escena del cuaderno se me hace todavía muy inocente. Son dibujos de ella besando un chico. Absolutamente todas las niñas que dibujábamos a los 13 hicimos cosas así alguna vez. Y con respecto a la escena del twerking, puedo entender un poco más las críticas hacia esta, pero igual no se me hace nada sexual. Creo que es muy obvio que el punto de la escena es escandalizar a su mamá, ni siquiera está en su forma humana cuando lo está haciendo. No se me hizo sexual, pero sí se me hizo un poquito cringe. Creo que si interpretas esta película como una película que sexualiza, eso dice más de ti que de la película. En fin, que vayan a terapia. Para concluir, con todo y los defectos que puede tener, Turning Red es la primera película animada en la que sentí que veían niñas adolescentes actuando como niñas adolescentes. Me encanta que les permitieran ser emocionalmente inmaduras, tener prioridades poco claras, sudar, apestar, cagarla, redimirse, aprender. Son las adolescentes de 13 años más normales y realistas que he visto en una película de este estilo y me hubiera encantado tener algo así mientras estaba creciendo. Es adorable, es entretenida y contrario a lo que digan críticos hombres de 40 años, si pasaste por una pubertad femenina o tuviste una etapa en la que te enloquecías por las boybands o las bandas emos, te vas a identificar muchísimo. Su calificación final es 8.5 de 10. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si les ha gustado no olviden suscribirse, activar la campanita, seguirme en redes sociales, utilizo un montón TikTok e Instagram. Últimamente he estado dibujando e ilustrando más, entonces estoy subiendo un montón de contenido de arte en ambas. Recuerden que en la descripción voy a dejar un link para que obtengan CyberGhost VPN con un 83% de descuento por tan solo 2,23 dólares al mes, además de los cuatro meses gratis. Es un servicio muy bueno, creo que vale mucho la pena. Y nada, los quiero muchísimo. Gracias por ver este video y dentro créditos de Patreon. Ah, y recuerdan que si son de Valencia pueden ir a ver en la Japan Weekend, voy a tener Prince de Turning Red versionar mi besis.